que reples el día de hoy tenemos jueves cambio de liga entra copa evolución vamos estar viendo el ranking que aquí están algunos equipos recomendados en general qué opino de la copa si quieren esto mismo de máster ya tengo un vídeo igual se lo voy a dejar aquí abajito copa evolución las reglas son sencillas pokemon que ya están evolucionados y aún puedan evolucionar así que básicamente si es un pokemon de tres niveles base de la mitad y en la etapa final como un charmander se puede usar charme león se puede usar por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de vigor o que ese es la copa vigor o slacking así que la del medio que evoluciona están evolucionados y aún puedan evolucionar esas son las reglas el ranking tenemos indiscutiblemente el mejor pokemon vigor o ustedes saben que si en de hecho en casi todas las copas y temáticas vigor o de es el rey dominante y es por algo tiene conter uno de los mejores básicos del juego body slam uno de los mejores cargados del juego y tiene el buen bull 2 o terra temblor que es bastante malo para leer a cierta cobertura básicamente vigor o es el mejor pokemon y recomendaría muchísimo que fuesen todos los equipos y lo curioso es que realmente vigor o no tiene tantos conteres por ejemplo tiene conter de macho que macho pierde contra todo el más gol bat que de hecho es un macho bastante parejo porque no te puede tirar bola sombra y los demás dragones que se fijan es muy parejo de hecho creo que vigor tiene como nueve con terce en la copa y pues bueno básicamente van a ser muchos más neutrales tenemos pokemon dragones como ya no tiene como suelos como hagamos y tenemos a macho que básicamente está ahí porque le gana vigor o no por otra cosa le gana vigor o y punto tenemos también dragon air dragon el shadow gol bachado que son muy buenos porque es dos clubs que para mí va a ser uno de los mejores cambios seguro incluido con dragon air porque realmente no hay tanto acero oada en esta copa y dos clubs no hay siniestro así que dos club buenísimo aquí lo recomienda con shadow punch y ice punch si lo vas a usar purificado yo lo recomendaría con puño hielo y retribución realmente el shadow punch es muy malo de hecho puñalero es un poquito mejor tenemos a charge book uno de los poques que se introdujo hace poquito que es bastante tanquecito silio que es la pre de warren que también está muy vuelo ni orina xl pailo swine chance y ojito con chance y ya saben que aguanta demasiado hunter con ice punch shadow ball tenemos gol va tenemos poques como más ton magnetón grave porque es que a lo mejor ya tienen y pueden complementar muy bien su estrategia y otros poques nuevos como suatlón como floet que realmente nunca han brillado y probablemente nunca lo hagan no tenemos linu un metan realmente es una copa donde no miran muy abajo creo que los mejores pokemon son hasta el top 20 top 25 yo diría en la verdad no hay mucho de dónde cortar aquí vigorot sin duda el mejor pokemon como ya lo mencioné de ahí básicamente es vigorot los counters de vigorot que prácticamente son los los tipo veneno y por ejemplo dos los que están bastante decente y los contes de los contes de vigorot pero siento que vigorot que dragon air está demasiado fuerte ya como si tienen uno así que vamos a ver algunos equipos recomendados vamos con el primer equipo tenemos dragon air contra vigorot y si todos los equipos tienen vigor agente vigorot como dije es el mejor pokemon de la copa y es bueno va a estar complicado jugar sin él no el cambio seguro en este equipo va a estar siendo el buen dos clubs con puño hielo y puño sombra como lo comenté hace unos segunditos si tienen un dos clubs lo jugaría purificado una te cuesta menos y realmente jugaría puño hielo y retribución porque porque puño sombra la verdad es muy mal ataque es un ataque bastante barato pero en cuanto a años hace muy poquito la verdad puño hielo de hecho aunque no tenga esta vez un ataque un poquito mejor y le pega super efectivo a los voladores y tenemos que retribución le va a estar pegando muy 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 fuerte todo así que si lo tienen con retribución purificado mucho mejor además de que se van a ahorrar algunos polvitón no y básicamente dragon air es un poco súper neutro como mencioné no hay hay un charme en esta copa y hay aceros muy poquitos uno de los ceros viene siendo magnetón que magnetón pues también no aguanta mucho no así que dragon air está súper bueno y pues al final vigoros vigoros no no sé qué decir de el vigor es demasiado demasiado buena le quitas a los lucha y vigoros sale a brillar como nunca vigor está muy 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 roto españa muy fuerte espero tengan un vigor bastante siente realmente no ocupan tener el mejor vigor de hecho a lo mejor si tienen un poquito más de ataque no estaría mal porque así estarían ganando el cmp contra otros vigoros que crean me van a ver muchos porque es el poque del meta así como dialgas y como se hacen son poques del meta de la liga master pues vigoros es de este tipo de copas donde banean bueno donde no están permitidos ciertos pokemon que suelen darle muchos problemas y dragon air pues está muy fuerte de una lo trae con retribución pero realmente todos los ataques son bastante buenos vamos con el siguiente que invito aquí un pequeño error no me cargaba bueno tenemos charge book como primero como en un pokémon y creo que es de los más tanquecitos de esta copa porque no hay muchos el cambio seguro va a estar siendo buen gol bad oscuro pero como tenemos a charge book contra magnetón es un match bastante parejo a los dos no resistimos la mayoría de los ataques así que pues no va a estar quedando y vean nada más lo que le baja al magneto en un ataque resistido no nosotros obviamente no vamos a estar escudando no queremos gastar nuestro escudo y en teoría si aquí tiene el tipo acero atrás el buen gol va a poder brillar no generalmente quiere dejar la gol para los escudos para poder hacerlo de tirar conmigo veneno y bajar lo básico no es como un nido queen pero ponido que no entre esta copa así que tenemos al buen gol bar que es un poco como también muy recurrente en copas temática así que altamente recomendado que se hagan uno o si no lo tienen si no lo tienen o pues invierte en uno tanto el chado como el normal son muy buenos realmente no hay ninguno mejor si quieres pues hacer la extract de bajar de cosas a básicos pues con el chado no y si quieres aguantar un poco más está el normal aquí el vigor va a estar haciendo más que nada el pokemon que le va a estar bajando vida a los a los pokemon del rival y como ya tiene un escudo menos pues el gol va a estar cerrando sin problema alguno aquí arriba también tiene un equipo pues también trae gol va del rival trae oscuro pero nosotros tenemos en un escudo de ventaja tenemos dos escudos con un escudo así que le vamos a estar creando el conmigo veneno y lo vamos a estar farmeando y esto va a ser y realmente no hay tantos voladores en la copa porque la mayoría son por ejemplo altarias carmor y tropius son poques hoy pues que ni siquiera tienen evolución no acepto altaria así que el gol va a estar siendo uno de los más utilizados aquí ahorita vamos a ver el último equipo que para bien o para mal la verdad se va a estar viendo mucho y ahorita le voy a estar explicando porque después de este colmillo venenazo que va a decirle gis al dragoner del rival quita el último escudo creo que esto ni siquiera nos debilita así que lo voy a estar dejando pasar pero igual el vigor ya tiene suficiente energía y salud para debilitar al rival y va a ser jejes no y vigoró nuevamente poniéndose la 10 el último equipo es básicamente una pseudo puerca se podrá decir vigoros va a estar siendo el cambio seguro para sacar ya sea el gol va tú al hunter oa las cosas que resisten contraataque y tenemos un rey sol y fer shadow para cerrar para tener esa ventaja de escudos para tener esa ese ataque rápido que va a estar pegando muy fuerte aquí ya sacamos al dragón que igual contra dragones no va nada mal ahorita van a ver lo que le quita a un tipo acero resistido y van a ver van a decir van a decir rocha tiene razón pero siento que es un equipo que saber mucho igual siento que un equipo por ejemplo la iron o pailo sueno grave del elite junto con doble rey solífer se va a ver mucho que en su equipo pues que no tiene muchos conteres no gol va a ser ya lo peor que le puede salir pero le gana le ganaría en teoría vigoros le ganaría a a dragón era más o menos neutro porque dragones no es un poco que aguante mucho igual te vuelve daño bastante fuerte pero ahorita van a ver lo fuerte que pega y fíjense que hay muchos está y visor está groto el creo que es lo que no la del medio está el buen gloom hay varios la verdad whipping bell y vean nada más a básicos lo que le bajamos gente es inaudito obviamente es porque echado no pero así como echado pues no va a estar pegando bastante y voy a estar sobreviviendo unos sin problemas algunos bastante tanquecito aquí ya estudiamos y pues lo formamos a básicos y al vigor o también no así que tomen sus precauciones estoy seguro que este equipo o uno parecido lo van a ver así que este es el equipo este es el ranking este es el vídeo gente espero les guste mucho como siempre digo muchas gracias por este vídeo de venderla y comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y